Sí, un partido con sabor amargo. El primer tiempo creo que lo dominamos ampliamente. Tuvimos harto juego con el balón. El segundo la perdimos un poco, pero los partidos de Copa son así. Si no matamos, lo más probable es que también nos hagan daño. Así que Pacífico tiene muy buenos jugadores, arriba tiene buenos jugadores y la que tuvieron la aprovecharon. No queda nada más que seguir en la semana, seguir trabajando, seguir entrenando, porque este grupo estaba a grandes cosas y tenemos plena confianza en que allá en casa tenemos que salir con todo para darlo vuelta. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar de cara a lo que se viene de la revancha? Estar más atento atrás, tenemos que tomar las marcas más de cerca. El gol nos salió de un tiro libre que nosotros teníamos a favor y ellos se fueron en contra. Así que en esa pelota hay que estar más atento y marcar bien, pero hay que seguir, a seguir y que esto lo damos vuelta allá en casa. ¿Se entiende un poquito la ausencia de Núñez cuando se fue expulsado? Sí, quedar con 10, el Mariachi es un jugador importante para nosotros en medio, nos da la tranquilidad en tener la pelota, tiene mucha experiencia. Lamentablemente no lo vamos a tener para el próximo partido, pero hay que seguir, tenemos un plantel largo con muy buenos jugadores, así que a seguir entrenando y trabajando para darle vuelta allá en casa.